Levanta o no levanta, a su nombre, denle un aplauso fuerte a Cristo por favor, fuerte, 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 fuerte que para Jesús, aleluya, ahí está bien príncipe, ahí está bien Vámonos al libro de Marcos por favor, Marcos capítulo 3, digo perdón Marcos, si Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3 Aleluya, a su nombre, todo el que tenga el libro de San Marcos o Marcos capítulo 3 Versículo 27, por favor se puede poner sobre sus pies, le voy a pedir un enorme favor, sus niños me lo van a agarrar ahí a su lado Que se quede tranquilito y quieto, que si veo uno aquí adelante corriendo, creo que traje un cinturón extra por ahí, ¿verdad caro? Para que me lo prestes, amén, necesitamos que esos bebés escuchen la palabra de Dios Y si usted no lo sienta, usted me va a disculpar, aunque usted se moleste, pero voy a tener que pegarle el cinturón Y estoy medio gordito, que ya los pantalones no se me caen, me puedo quitar el que tengo aquí a la mano Así que ya usted sabe, a su nombre Dios mío, cuánta cara seria, sonríase, Cristo le ama, no se ponga bravo Aleluya, libro de Marcos capítulo 3, verso 27 Vamos a dar lectura a la palabra del Señor Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ay hermano, por favor, que amén, que está débil, que tiene sueño y que está cansado Mi hermano, yo quiero que usted tome autoridad del cielo, coja ánimo Y de un amén tan fuerte, pero tan fuerte, que esa guerra que el diablo le está haciendo a usted hoy se debarate Que los enfermos que están aquí hoy se vayan sanos, que los atados que están aquí se vayan libres Y cuando usted salga por allá afuera, la gente vea el reflejo de la gloria de Dios Un amén tan fuerte, pero tan fuerte, que el que te calvo le enaca cabello esta noche Amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya, mira que lindo se escuchan los niños diciendo amén Pero tranquilo, quietecito en su asiento, que bonito Dice así la palabra Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes Si antes no le ata Y entonces podrá saquear su casa Por favor yo quiero que usted cierre su Biblia Y cierre sus ojos y ore un minuto por favor Cierra su Biblia, cierra su Biblia Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret Amo, abra su boca, que no le escucho orar, no le escucho orar Yo quiero que usted ore Pídale a Dios que le hable esta noche No sé, pero yo quisiera ver que la iglesia esté despierta esta noche Y con hambre de escuchar la palabra de Dios Y que esté anhelando que Dios le hable Hable, hable con el Señor Dígale, exprésesele a Dios, exprésesele Recuerde que Él no es mudo, Él no es sordo Tampoco sufre del corazón Alabado sea Dios, es un Dios vivo y es eficaz Hablanos Jesús de Nazaret Hablanos Jesús de Nazaret Hablanos Dios para tu gloria y para tu honra Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Te ruego que mientras voy hablando tu palabra Tu Santo Espíritu sea moviéndose Jesús Rompe toda cadena Jesús de Nazaret En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Bríndale un fuerte aplauso a Jesús por favor Siéntese por favor, siéntese Voy a un tañador aquí esta noche que me ayude con Ah no, no, no veo que haya acá esta noche Gloria al Señor Para ver si usted no me ayuda con la alabanza Que por lo menos el tañador me ayude con el piano Amén No sé si usted me entenderá este mover Pero a mí me encanta cuando un tañador está tocando Mientras estamos predicando la palabra del Señor Si usted no sabía Cada instrumento Piano, batería, etcétera, etcétera Es una herramienta de guerra en el mundo espiritual Y hay cosas que se desatan por medio de un tañador Que tañe para Dios Amén No es simplemente un tocador de piano Es alguien que realmente toque para ministrar a Dios A su nombre A su nombre Deja de estar tan serio por favor Y toca al que está a su lado Y dígale en esta hora Atamos al hombre fuerte Vamos, dígale, dígale Atemos al hombre fuerte Dígale, atemos al hombre fuerte Aleluya Vamos, yo quiero que usted entre en movimiento Y dígale al que está a su lado Si el hombre fuerte te tiene callado Átalo Y abre la boca Alabado sea el Señor Vamos, toque al que está a su lado Y dígale Si el hombre fuerte te tiene atado Te tiene callado Átalo Y abre la boca Y alaba a Dios Aleluya Alabado sea el Señor Mi alma te alaba Dios de los cielos Hay algo que quiero abrir un paréntesis Para explicarle a usted El trigo Cuando es trigo No sirve Es una semilla Pero el trigo para ser servible Número uno O debe ser cocinado Para poder ser digerido O debe ser molido Y pelado Debe ser pelado primero Antes de ser molido Debe ser pelado Para luego ser molido Y preparado para hacer harina Y de harina convertirlo a pan Pero hay algo que a mí me llama bastante la atención De este proceso Y es que cuando se está formando el trigo Cuando se está preparando el trigo Para distribuirlo en diferentes áreas Y hacer diferentes cosas con él Cuando lo pelan Hay algo que sucede Y es que el tipo que trabaja el trigo No saca el trigo Simplemente lo peló Y ya lo tira para el mercado Sino que cuando lo pela Comienza a hacer algo Y es apartarlo Apartar qué? Apartar la cáscara vieja Para dejar la esencia del trigo Apartar lo que puede ser incómodo Para aquel que consume El material Y comenzar a dejar la esencia La vitamina Dejar lo que es bueno Dejar lo que es provechoso Pero hay un proceso Que usaban antes Los antiguos No sé si en este tiempo Se estará utilizando eso Pero al menos yo vi a mi abuelo Utilizar eso Él tostaba la semilla Lo pelaba Y después que lo pelaba Lo entraba en algo Que le llamaban batea No sé si usted Lo que tiene más tiempo que yo Conocen lo que es eso Y comenzaban a batir el trigo Comenzaban a sacudirlo Y me sorprende Que mientras sacudían el trigo El grano no caía en el piso Sino que saltaba la paja Saltaba la basura Saltaba el desecho Y caía en el suelo Y quedaba la esencia Manuel Que es lo que tú me quieres enseñar Quiero enseñarte Que hay un momento Alabado sea el Señor Que hasta que tú no sacudes la paja No puedes alabar a Dios Hay un momento Que hasta que tú no te atreves Es acudirtele Al problema Y al tormento Que te vive atormentando Todos los días Va a ser difícil Que tú alabes Y glorifiques el nombre De rey de reyes Manuel Que es lo que tú me estás diciendo Lo que te estoy diciendo Es que hay un momento Que para tú poder ser libre Necesitas ser violento Yo sé que quizás la carga Yo sé que quizás la carga es difícil O yo sé que quizás El momento que estás pasando Es un poco distractor Es un poco Alabado sea Dios Que te desenfoca Pero sabes que Sacúdete Háblale al problema Y ya no le cuente a Dios Que aun cuán grande Es el problema Que tú tienes Ahora atrévete A contarle el problema Que el Dios Que tú tienes Más grande Y abre la boca Y alaba a Dios Alabado sea A la gloria Del rey de reyes Aleluya A su nombre Dígale al que está a su lado Atemos al hombre fuerte Dígale Atemos al hombre fuerte Si estamos comenzando Así tan serio No me imagino De aquí ahorita Pero vamos a Vamos a seguir Vamos a seguir Este pleito Alba y dígale Al que está a su lado Atemos al hombre fuerte Aleluya 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 Me llama la atención Aquí este paisaje bíblico En esta ocasión Está Jesús En frente de Escribas Fariseos Y tanta gente De esa fea Predicando la palabra Y manifestando El reino de los cielos Y me llama la atención Que mientras Él está predicando De repente Comienzan los escribas Y los fariseos A hablar entre ellos Y a decir Este no echa Fuera los demonios Si no es En nombre de Belsebú Príncipe De los demonios Y hay algo Que a mí me llama la atención Que Jesús Conociendo la intención Y conociendo los pensamientos Y el corazón De ellos Comienza hablando Le dice algo Si ustedes dicen Que yo echo fuera A los demonios En nombre de Belsebú Entonces Me pregunto algo Sus hijos Y su generación En nombre de quien Lo van a echar fuera Si ellos Me siguen a mí En nombre de quien Lo van a echar fuera Si ellos Me buscan A mí Alabado sea el Señor Pero hay algo Que a mí me llama La atención De esto Y es que no solamente Le dice esto Sino que le dice Ustedes lo que no saben Es algo Si usamos la lógica Si usamos el entendimiento Es difícil Que un reino Dividido contra sí mismo Pueda prosperar Es muy difícil Que el diablo Eche fuera A Satanás ¿Por qué? Porque si hay algo Que tienen las tinieblas Es que trabajan Bien unidas Si hay algo Que tienen Satanás Y sus demonios Es que trabajan Alabado sea Dios Bien unido ¿Y sabes qué más Le dijo él? Él dijo algo Que a mí me llamó Bastante la atención Y fue que él dijo ¿Sabes qué? Es imposible Que tú entres A la casa De un hombre fuerte Y puedas saquear Su casa Si primero Tú no le atas ¿Y qué es atarle? Es amarrarle ¿Qué es atarle? Es encadenarle ¿Qué es atarle? Es quitarle autoridad ¿Qué es atarle? Atarle es quitarle Derecho Es quitarle poder Es quitarle fuerza Entonces él dijo Para tú echar fuera A Satanás En nombre de Satanás Necesitas atarlo Y hay un problema Que Satanás No ata a Satanás La única manera Que se puede atar Es cuando viene Alguien de parte de la luz Y ata la tiniebla Y le dice Nadie entra A la casa del hombre fuerte Cuando yo vi Este paisaje bíblico Aquí me llamó algo La atención ¿Por qué? Porque si hablamos De liberación Me di cuenta de algo En el tiempo que tengo Alabado sea el Señor Predicando la palabra Y obrando en liberación Me doy cuenta de algo Que nadie que esté atado Puede hacer libre a otro Y que nadie que esté atado Puede vivir en niveles De liberación En niveles de rompimiento En niveles de libertad Alabado sea el Señor Entonces yo comencé A preguntarme algo Señor Si es necesario Entrar a la casa Del hombre fuerte Y atarlo Para poder saquear su casa ¿De qué hombre fuerte Estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Porque me doy cuenta Que no he podido Echar fuera un demonio Cuando ese demonio Tiene más autoridad Que yo Me doy cuenta Que no he podido Alabado sea el Señor Hacer libre a otro Mientras yo estoy Peleando con cadena Entonces se me despertó Una luz Se me despertó Un camino Se me despertó Alabado sea Dios Una dirección Que es Que el hombre fuerte O la casa De la cual el Señor Está hablando Es de ti Y es de mí Alguien tiene que alabar A Dios aquí en este lugar La casa que Dios Está hablando La casa que el Señor Está hablando Eres tú ¿Sabes qué le está diciendo? No puede un hombre Entrar en casa Del hombre fuerte Yo me pregunté ¿Cómo así entrar En casa del hombre fuerte? Es que hay algo Que sucede ¿Sabes qué pasa? Cada persona Tiene un hombre fuerte Dentro de sí Cada ser humano En esta tierra Tiene un hombre fuerte En su interior Usted se preguntará Pero Manuel ¿Cuál es ese hombre fuerte? Yo no sé Si usted conoce gente Que llevan tiempo Peleando Con el alcoholismo Yo no sé Si usted conoce gente Que lleva tiempo Peleando con la pornografía Yo no sé Si usted conoce gente Que lleva tiempo Peleando con el odio Yo no sé Si usted conoce gente Que lleva tiempo Peleando con el enojo Con el resentimiento Con el dolor Con la amargura Con el adulterio Con la carnalidad Y sabe qué pasa Que de la única manera Que una gente Con este tipo de ataduras Puede ser libre Es cuando se levanta Uno que peleó Quizás el mismo problema O quizás peor problema Que lo que él está peleando Y de repente se propone Y de repente se propone A sí mismo Romper sus cadenas De la única manera Que tú atas Un hombre fuerte Es cuando tú Te hace más fuerte Y sabe ¿Qué es lo que te hace más fuerte? Es lo que tú aprendiste A matar en el secreto Y entonces aprenderás A pelearlo en público Yo no sé si alguien Puede alabar a Dios Aquí Alabado sea La gloria De rey De reyes Yo quisiera saber Si usted me está Entendiendo Lo que le Yo puedo Hacer libre A otro Pero de lo que yo Soy libre Por eso Es que a nosotros Muchas veces Se nos hace tan difícil Transmitir a Jesús Allá afuera ¿Por qué? Porque no podemos Transmitirle libertad A otro Cuando nosotros Seguimos atados Ay señor Pastora yo creo Que usted se equivocó Que está en la roca O entramos A otra iglesia Va a ser difícil Que tú quieras Hacer que otro Ande en el luz Mientras tú andas En tiniebla Ay Dios del cielo Ale es el que está Tú le dices Mira parece piedra Pero es pan Y le parece piedra Pero es pan Ay señor Jesús dijo Nadie puede Entrar A la casa Del hombre fuerte Si primero No le que Le ata La pregunta es Si el tipo Está dentro de la casa Y para yo Saquearla Primero necesito Para yo entrar Y saquearla Primero necesito Atarle Como lo ato Están aquí o se fueron Si necesito Para poder saquear Su casa Primero Entrar y atarle Como le ato Si no puede Entrar Porque él Está suelto Hay un secreto Que Pablo Le dio a la iglesia Y no solo la iglesia Le habló a las tinieblas También Y fue que le dijo Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Ya no vivo yo Ahora vive Cristo En mi Sabe que fue lo que Él quiso decirle Pablo era un Hombre fuerte Un perseguidor Un arrogante Un orgulloso Un tipo Conocedor Estudioso Teólogo Hasta la taza No creía en el evangelio No creía en Jesucristo No creía en la salvación Ese tipo Era un ateo Con conocimiento Y sabe que fue Lo primero que él Tuvo que hacer Para él poder Atar El hombre fuerte De su generación Él dijo Yo me ate A mi mismo Primero Y que fue Yo mate Mi yo Yo me mate A mi mismo Por eso él dijo Con Cristo Estoy juntamente Crucificado En otras palabras Ya no vivo yo Él vive en mi Sabe que era lo que Él estaba diciendo El apóstol Pablo Me imagino que se trasladó En el día del Getsemaní Mientras Jesús oraba Que se levantó El Jesús 100% hombre Y le dijo al Padre Padre Si es tu voluntad Quita de mi esta copa Sin que yo beba de ella ¿Por qué? Porque el hombre carnal No quiere ser libre El hombre de la carne El hombre adámico No quiere que sus cadenas Se rompan Quieren vivir Conforme al sistema Quieren vivir Conforme a lo que se ve A diario Pero el hombre Del Espíritu No está conformado Con este siglo Entonces se levantó El Jesús 100% Dios Y le dijo Que no se haga Mi voluntad Que se haga La tuya Alabado sea El nombre del Señor Que es lo que te estoy hablando Alabado sea El nombre del Rey De Reyes Que antes De tu ministrar A Cristo Jesús A otro Tiene que reflejarse En ti Alabado sea La gloria de Dios Con Cristo Estoy juntamente crucificado Y Jesús viene Y me rompe la cabeza No puede entrar A la casa del hombre fuerte Y saquearlo Si primero no le atas Pero Manuel ¿Cómo le ato Si no puedo entrar A su casa? Es que el sistema Funcione En que tú te ates A ti Manuel ¿Y cómo así? Que me ates a mí Voy a hablar esto Con los jóvenes Y espero no se molesten Y si se molestan Tienen problemas con Dios Ese problema No es conmigo Yo solamente Cumplo con el mandato De Dios Mientras tengamos jóvenes Con deseos Pasionales Desordenados Dentro de la iglesia Va a ser difícil Que nuestros padres cambien Va a ser difícil Que nuestros compañeros De escuela cambien Va a ser difícil Que nuestros compañeros De trabajo cambien Va a ser difícil Que los que nos conocen En el barrio cambien ¿Por qué? Porque ellos están esperando Ver un reflejo de luz En ti Pero mientras tú sigas La onda de esta generación Y mientras sigas El circuito De esta generación Y mientras sigas Aferrado a este siglo Va a ser difícil Que alguien diga Yo conozco a Jesús Porque hay un joven Que me muestra a Jesús ¿Sabe algo? Somos cartas leídas Hay gente que no te lo dice Pero si lo está viendo Y te lo critica Lo que no tienen el valor Es para hablártelo Por eso es que nosotros Debemos sentarnos En el espejo de Cristo Jesús Y decir Espérate Tú me llamaste a libertad No a libertinaje Tú me llamaste a ser libre No a ser atado Yo necesito comenzar A romper esta cadena Tú sabes con lo que tú peleas Quizás yo no lo sé Pero el Padre lo sabe Y tú también lo sabes Siéntate Y comienza a atar El hombre fuerte Que hay dentro de ti Y te aseguro Que los que te vean afuera Van a reconocer Que Jesús Es el Señor Si usted abriera la boca Me diera más ánimo Sinceramente Perdóneme hermano Pero a mí me da coraje Cuando yo le veo a usted Y con la bocota así Y que salga Y que no le guste Lo que yo prediqué Para que tú veas Cómo salen allá afuera Ese predicador Porque ahí sí saben abrirla Para criticar Saben abrirla bastante Pero para adorar a Dios No saben Me da desánimo Cuando yo voy a la iglesia Abra su boca Que usted no es mudo Los mudos no alaban Los muertos no alaban Pero los que están vivos Arben la boca Y gritan gloria a Dios Y gritan santo Y gritan aleluya Vamos abre la bocota esa Y alaba la gloria de Dios A tora Estos muchachos Debieron ser invitados El día que predicamos El evento de las mujeres acá Para que escucharan Por qué están tan atados Y por qué se les hace tan difícil A decir gloria a Dios Solamente saben el conciertito este Y están así Bendito Dios Entonces debemos comenzar por esto Debemos comenzar por esto Atando el hombre fuerte Dentro de nosotros Yo voy a tocar temas aquí Muy fuertes Y quizás Quizás muchos de ustedes No estén de acuerdo Otros lo estarán Otros se molestarán Otros saldrán alegres Otros saldrán libres Otros seguirán con las mismas ataduras Pero les voy a dar esta palabra ¿Sabes por qué está escaseando En nuestra sociedad de jóvenes La presencia de Dios En nuestra sociedad de damas La presencia de Dios En nuestra sociedad de caballeros La presencia de Dios Porque simple y sencillamente No hemos aprendido A vivir en la libertad Que Cristo Jesús Nos ha llamado Hemos vivido todavía Con la misma atadura Que el hombre fuerte Nos tiene atado Usted puede creer Que hay personas Que antes de vestirse En su casa Cuando se van a vestir Lo primero que comienzan A mirarse es A ver si Voy a hablar con las jóvenes aquí A ver si se les ve bien La colita Y mientras más apretadas están Mucho mejor se sienten ¿Por qué? Porque no les interesa Revelar a Cristo Jesús Le interesa revelar El cuerpo que tiene O el cuerpo que no tienen Porque hay muchas Que no lo tienen Y quieren sacarlo Entonces mi hermano Mientras estemos En este sistema temático No podremos A la voz del Señor Vivir en la libertad Plena de Cristo Jesús Es más Es más Nosotros somos tan descarados Somos tan hipócritas Que queremos venir aquí A revelar a Cristo aquí A sacar a Cristo aquí Pero cuando estamos allá afuera Tenemos problemas Porque nadie nos conoce Como cristianos Entonces Jesús Vino a hablarte hoy Esta noche aquí Y a decirte Ata el hombre fuerte Que te ata Y te voy a mostrar Como yo revelo Mi gracia en ti Yo no sé Pero yo estoy seguro Más que seguro Que hay jóvenes Que están peleando la batalla Que en su lugar De compartir Que entre sus amistades Nadie lo conoce Como cristiano Y nadie le cree Que es cristiano Pero por qué razón Porque todavía No aprenden A vivir en la libertad De Cristo Jesús Cuando tú vives En la libertad De Cristo Jesús Te vas a diferenciar De todo Todo el mundo dirá Esa muchacha Es diferente Ese muchacho Es diferente No muestra tu cuerpo Muestra el de Jesús En ti De la presencia de Dios Cuando Jesús fue a él Y él se encontró con Jesús Son dos cosas distintas Jesús fue a Gavara Pero Jesús no lo buscó a él Él buscó a Jesús Consciente o inconscientemente Los espíritus que lo ataban Lo dirigieron a Jesús Porque dice Porque dice cuando Jesús Piso en tierra Salió de los sepulcros Un hombre atado Por demonios Y le dijo ¿A qué vienes A atormentarnos Antes de tiempo? La pregunta La pregunta Del milenio Es ¿Por qué razón Jesús no lo buscó a él? Él buscó a Jesús El dato es que él estaba atado Por demonios Pero en su Subconsciente Y en dentro de él Había un clamor Por libertad Yo estoy seguro Que si usted está aquí hoy Sabiendo que el tema Era liberación Es porque dentro de usted Hay un clamor Diciendo Señor Yo quiero que tú rompas Esta cadena Y me levantes Para yo servirte En espíritu Y en verdad Te tengo noticia Hoy es tu día De liberación Hoy es tu día De rompimiento Hoy es tu día Donde Dios te levanta Hoy es tu día Donde Dios Te hace nuevo Póngase de pie Por favor Esto va a ser sencillo Pero poderoso Número uno Comienza Ya deja de pelear Contra el diablo Y sus demonios Comienza a pelear Contra ti Yo quiero que tú Cierra tus ojos ahí Cierra tus ojos ahí Conéctate con el Padre Comienza A pelear Contra ti Satanás Te está levantando A la abuela Al tío Al sobrino Ahora comienza A decirle a Dios Señor Háblale tú Lo que tú tienes Lo que tú sabes Que está en secreto Dentro de ti Esto es lo único Que yo quiero que tú Hagas en silencio Porque no quiero Que el que está A tu lado Lo sepa No salgas Igual de este lugar Esta noche Se pudre el yugo A causa De la unción Ahí donde estás En tu secreto Dile Señor Yo es lo que quiero Que tú me quites Esto, esto y esto Y voy a ministrar Con estas palabras Ese deseo Ese deseo Que tú tienes De llamar La atención Con tu cuerpo Dile a Dios Quítame esta lujuria Que me está matando Esa debilidad Que tienes En tus ojos Que no dejas De mirar A la muchachita Porque le ve bien Tengo Que para excusarme Me miento Vamos a vivir En la liberación Del padre Entonces dile Dios Saca de mí La mentira Porque yo soy Tu hijo No soy hijo Del diablo Y el diablo Es el padre De mentira Y el que habla Mentira Es hijo de él Dile no Desde hoy Yo renuncio A la paternidad Satánica Y diabólica Y me uno A una paternidad Eterna De verdad De luz Y de santidad Ora y ora 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 Aunque tú Quizás Estás diciendo Pero que está pasando Ya Dios Se está moviendo Para romper Tus cadenas Ya Dios Se está moviendo Para hacerte libre Yo quiero que tú Ores ahí Ora Ora Dile Señor Yo quiero que tú Cambies mi corazón Y te lleves De mi vida Todo orgullo Llévate de mi vida Todo resentimiento Hay personas Que tienen tiempo Peleando con el resentimiento Ora Este es tu momento Para que ores Y le digas Señor Saca de mí El resentimiento Ya no quiero ser más Una resentida Un resentido Enséñame a amar Enséñame a perdonar Este es tu momento Vamos Ora 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 En esta ocasión Yo no quiero orar por ti Yo quiero que tú ores Para que Dios te visite ahora Ora Ora Abre tu boca Abre tu boca Hazte sincero Ante Dios Ahí Ahí En voz baja Sin que nadie te escuche Pero hazte sincero Con Dios Atrévete a decirle Al Señor Dios mío Rompe esto Rompe aquello Rompe lo otro Vamos Exprésale Que es lo que tú quieres Que Dios haga contigo Dios se está moviendo Dios se está moviendo ahí Dios se está moviendo ahí Dios se está moviendo Para romper esa cadena Ahí donde estás Quiero que tú me escuches Te estoy desatando herramientas Te estoy desatando herramientas de guerra Dios te va a usar En el nivel de liberación Que tú andas Si tú andas como atado No puedes liberar a otro Pero si andas como libre Dios te va a usar Para liberar a otro Se te está haciendo difícil Vencer con la carne Te aseguro que el día que venzas Dios te usa Para libertar a unos cuantos carnales Se te está haciendo imposible Para vencer con la mentira Yo te aseguro a ti Que cuando venzas con la mentira Dios te va a usar Para hacer libre A unos cuantos mentirosos Si todavía te cuesta Soltar el resentimiento Te aseguro a ti Que el día que venzas Con el resentimiento Dios se va a llevar La contienda de tu casa Dios se va a llevar El problema entre tus padres Dios se va a llevar El problema con tu esposo Con tu esposa El resentimiento Destruye los matrimonios Destruye las familias Destruye la casa Pero cuando una gente Ha roto con el resentimiento De repente Entra la presencia de Dios Y la casa es edificada La gente es libertada La gente es levantada Amo Este es tu momento De orar a Dios Ahora mientras estás ahí Yo necesito Que tú abras tu boca Y levantes tu voz Clamando a Jesús Diciendo a Jesús Lléname Después del tiempo De rompimiento Y en el tiempo De la llenura De Dios Abre la boca Abre la boca Que siento que hay gente Que en esta noche Siento que hay gente En esta noche Que Dios se le va a meter En lo más profundo Del corazón Siento que hay gente En esta noche Amasata Amasata y cambajes A falle A manual Yo veo por el espíritu Jóvenes con droga En su mano Diciéndole a él prueba esto Eso lo veo por mi espíritu Abazón dele vocuamayo Y ha llorado este muchacho como ustedes no se imaginan En secreto Es más en ciertos momentos Satanás ha hecho creer que su vida no tiene sentido Pastor asiento espíritu de revelación y sabiduría ¿Cómo se llama él? Iván en el nombre de Jesús te hablo Tú eres un diamante en las manos del Señor Tú no eres cualquier cosa Y no eres una escoria No eres una casualidad Eres un propósito De Dios en esta tierra De Dios en esta tierra Póngalo de pie por favor Póngalo de pie Pastora Con todo respeto les digo esto Necesitamos Ahora, 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 ahora Amo, ahora, 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 ahora Amo todos los jóvenes Toda la iglesia, toda la iglesia Con los ojos cerrados Adoramos a Dios Amo, ahora, 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 orando trégala acá al niño trégala acá al bebé trégame el bebé trégamelo para acá quiero orar por él ven papi déjame orar por ti ven hijo ve lo bueno que es tener su hijo ahí escuchando a Dios que cuando ellos escuchan a Dios se quebrantan yo se lo digo porque yo fui niño